Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es el día 19 de nuestro desafío de 20 días, casi casi por terminar. La verdad, ha sido un gusto poder acompañarlos hasta este día. Hoy nos toca una nueva estación. Allá vamos. Hace unos años se cuenta que hicieron un experimento preguntando a la gente si tendrían que elegir entre una máquina que adelantara el tiempo y que de esa manera se eviten esperas y que todo sea más rápido, o ser invisible, ¿cuál de las dos elegirían? Bienvenidos al Expreso Bíblico con Destino al Corazón, conducido por el pastor Lautaro Silva. ¿Ya elegiste? ¿Adelantar el tiempo o ser invisible? Bueno, estadísticamente las personas eligen adelantar el tiempo, no tener que esperar o hacer todo más rápido. Es que vivimos en una generación que no le gusta esperar. ¿Te diste cuenta que hoy por hoy es todo más rápido? Desde pedir una comida hasta mandar un mensaje, todo es al instante. Es que en nuestros días no se está cosechando algo que, sin lugar a dudas, todos necesitamos. La estación de hoy se llama paciencia. Dicen que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Escucha lo que dice la Biblia. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo e impulsivo muestra mucha insensatez. Proverbios 14.29 Hoy estamos llamados a buscar la paciencia y saber esperar. Yo no sé cuál es el proceso que estás pasando, pero lo que sí estoy seguro es que si no hay paciencia, difícilmente saques una enseñanza de esa situación. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo, solo que a veces queremos acelerar los tiempos de Dios y es ahí cuando erramos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41 El desafío para hoy es que hables con Dios durante 15 minutos, contándole tu día, tus preocupaciones o eso que tienes atravesado en tu corazón. Con paciencia, que nadie te apure, que nadie interrumpa ese momento tan sublime como es la oración. Ya sabes, 15 minutos orando, pidiendo por más paciencia y dominio propio en las pruebas. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esto fue Expreso Bíblico. Nos encontraremos en la próxima estación. Será hasta entonces. Muchas gracias. Gracias.